No intentes recordar que a veces duele No busques más que soy tan solo un rumor Será mejor fingir un tiempo El mundo no cambia si me voy Contemplabas la ventana Dije que los dos al mar podíamos ir Cuando mejore todo haré por ti No debo hacer promesas que no podré cumplir Y si mañana no regreso debes continuar Solo quiero estar contigo y ver el sol una vez más Si se acerca el final te pido no llorar Pues yo sé que siempre te voy a encontrar Te dije No intentes recordar que a veces duele No busques más que soy tan solo un rumor Será mejor fingir un tiempo El mundo no cambia si me voy Me aterra tanto que esto sigue así Aferrarme al pasado y al dolor Un día nos iremos de aquí Sé que el mar nos espera a los dos Oh 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 Quiero verte justo antes de que salga el sol Esa vez que coincidimos El sufrimiento se esfumó No quiero que te culpes tanto No te disculpes más Yo quiero que me olvides Más sé que tú estarás por siempre No intentes recordar que a veces duele No busques más que soy tan solo un rumor Será mejor fingir un tiempo El mundo no cambia si me voy No Gracias.